Fernanda, están tocando la puerta, anda a abrir Verga, coño, su madre, ese dólar va a llegar a 100 bolívares a diciembre María, están tocando Coño, mamá, estoy haciendo tarea Coño, vale, ese dólar y la fisioterapia me tienen obstinada, chico Relate, que estás empezando apenas, es el vecino que está tocando Buenas tardes, flaca Hola, vale Coño, mami, son 5 dólares y a 60 por pago móvil Coño, yo tengo carete, no es mucho real Coño, flaca, es que a la motico se le jodió una vaina, entonces Ajá, yo tengo culpa de esa vaina No, flaca, claro que no, pero la vaina está jodida, ¿me entiendes? Tú sí eres arrecho, náguara Ahí está anotado el pago móvil Flaca, ¿y tú estás sola o tu mamá está por ahí? Coño, sí, mi mamá está por allá adentro haciendo un café, una vaina ahí Merga, qué chimbo, estamos hablando, flaca ¿Quién mandó esa vaina? Coño, no sé, no sale nombre, vamos a abrirlo para ver Cuidado una vaina, mamá Merga, ¿qué es esta vaina, pues? Merga, qué vaina pa' fea Merga, que sonó así Mamá, ¿qué pasó? No vale, se ha pegado Coño, mamá, ¿dónde estás metida? Vale, estoy cagada Ay, Dios mío, coño, su madre, ¿qué pasó aquí? No jodas, ay, no Coño, su madre, vale Qué vaina tan arrecha es esto Eh, pale, cuñada Qué vaina tan arrecha Poco a poco, cuñada Qué vaina es esto, pues Pa' ver Ay, chamo ¿Qué es lo que todo bien? Pa' ver, pa' ver Ay, coño, ay, ay Mira, esta vaina me asustó, estaba metida en el baño Ya va, ¿cómo es la vaina que me perdí? Coño, Fernanda, vamos a vender la casa y mitad y mitad y ya No vale, chama, tú te volviste loco y no avisaste Yo no voy a vender mi casa Estamos pelando bolas, chama Ajá, y yo tengo culpa Ponete a trabajar, vaga Coño, Fernanda, es que tú aquí en la casa, tan sola, ¿quién te va a cuidar? Bueno, yo nací con morocho, ¿qué? Chucky está diciendo que quedamos a cenar Coño, debería nos hacer unas arepas, pero yo no tengo plata No jodas, chico Prueba pa' ver Ves, argatía, usted se botó con esa carne molida Tu abuela me enseñó que jode Hacen falta, son como unas arepas, ya las voy a hacer Mira, anda, dormí Mamá, Chucky se escondió Sape, gato, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo se va a esconder si eso es un muñeco? No sé, mamá, él se esconde y que nos quiere joder a todos Ahora sí quiero vender la casa Verga, coño, es su madre, no joda ¿Dónde está el muñeco ese, coño? No joda Coño, míralo, ¿ves? El Chucky pasó pa' allá corriendo, ¿ves? Tú lo que me quieres es mamá gallo, carajita Deja la vaina La vaina está recha y ese dólar va a llegar a 100 bolívares Coño, es su madre, no joda La vaina está jodida A la verga, sape, gato No sabía que podían decir esa vaina Qué pego con esta vaina, vale Coño, es la madre Y para completarse va ahí la luz Utilizada y ábreme la puerta, no joda Qué heladilla, no joda Chucky, te estaba buscando, vale Ven pa' acá, ven, ven Mira, carajita, muevela a dormir, a dormir Coño, mamá, ya va Mi tía va a hacer café con leche No, vale Tu tía tiene que hacer otra vaina, ven Coño, Fernanda, vamos a vender la casa No, vale, déjate de vaina Yo no voy a vender un coño Coño, chama, para, bola Mi te imita Coño, chama, pero ponte a trabajar Yo no tengo culpa que estés pelando, bola Buenas noches, mi amor Mañana nos comemos una cachapa de desayuno Chucky, yo te he asustado, vale Debes estarlo, coño, a tu madre Fernanda, ay, coño Ay, coño, chama, mana, mala mía Viste, te asusté No, no me asustaste Ay, yo pensaba que sí Bueno, chama, tú eres enferma o te la das Ay, chama, se ha pegado, mira, ve Atrás, atrás tuyo Todas son unas coños de madre Bandidas Coño, a la madre, no joda Coño, que se fue la luz en esta vaina Coño, a la madre con esta carajita, no joda ¿Dónde se metió? Mira, vale, deja a la mamadera de gallo, carajita Tibisay, ¿dónde estás, vale? Asómate, Tibisay Mira, chama, suelta esa vaina Esa vaina tiene una huevonada Yo no me voy a comer este cuentico, Fernanda Me echaste espaja con mi marido Que yo le monté cacho, oíste, eres zapa Tibisay, no joda Mira, carajita Cuidado, cuidado Me crees asustado, oíste Porque yo estoy cagada Y te voy a entrar, coñazo, oíste Cuidado Ay, chama Zapi, gato, yo Ay, zapi, gato, no joda Ay, chama, chama Ven para decirte una vaina Mi marido te va a joder ¿Cuál marido? ¿Al que tienes de cacho? No, huevonada Hay que ver que ustedes las mujeres son bien arrechas Te voy a entrar, coñazo menor Coño, José, estamos jodidos Nos jodieron a todos ¿Cómo es la vaina? Ya voy, ya voy para allá, ya voy para allá Coño, José, cuidado con una vaina Coño, ¿cuál es la vaina? ¿Con quién? Con Chucky, vale Coño, José, ábreme la puerta, no joda Hola, flaca Ay, chamo, zapi, gato Que la creo Coño, me la vale, no joda ¿Qué pasó? No, no, fue ese coño madre que hizo toda esta vaina, chico Ven, dame esa vaina Erga, chamo, ¿qué es esta vaina? Erga Zapi, gato, mano Zapi, gato, ¿qué es esta vaina? ¡Pi, gato, cuidado! No, no, no jodas Mano, te estaba llevando madre cachera con esa mujer Jijiji Coño, es su madre, no joda Ya va, Chucky, ya va La coño madre de tu mamá Me dejó por pelabola Ay, no, no Coño, mi amor, la vaina está jodida Traje funal a tessardina Coño, ponte a trabajo y traje comida Coño, mi amor, pero vamos a echarle bola los dos juntos, ¿vale? No, coño, no puedo estar con un pelabola ¿Cómo es la vaina? Tu mamá me dejó porque estaba pelando bolas Por eso fue que vine a acuñatarlos a todos